Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas, Black. ¿Cómo estás? Ahora más, yo ya no sé si me llamo Fran o si me llamo Juan. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Black? Buenas, Martí Zapata. Muy buenas, Urbosacham. Muy buenas, Qwix. Muy buenas, Ciber. ¿Qué tal, Gabrieles? Kodarnok, Leunam. Urshacham, Wikipandi, Axtor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la noche? Muy buenas, White. Por aquí, saludando a la gente de Discord. Coolpupo, Plaste. Bueno, veo que sois los primeros en saludar. También Udín. Veo que estáis ahí. Tengo tiempo para los dos. Ese está muy bien. Oye, los Chiclana Friends, ¿eh? Están ahí en un evento y están los tíos con un mogollón de gente. ¿Es que ha ocurrido algo especial o...? Muy buenas noches, chicos locos. ¿Qué tal, Fenixcam? Muy buenas. SirFeduar, Brulanica. 666, MrKraken. ¿Qué tal todo? Muy buenas. Muchísimas gracias, Grimaldo. Dice Ciber, están dando los gotis. Ahora, ¿habrán jugado algún juego este año esta gente? Ya hablando en serio. Muchas gracias, Grimaldo. Muchas gracias por los 21 meses. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias, Ariel Valenzuela. Muchas gracias, Ariel Valenzuela, por los 31 meses. Muchas gracias. Buenas, Aseli Parroquia. ¿Cómo están todos? Estamos bien, estamos bien. Está todo guay del Paraguay. Aquí estrenándote, ¿no? Bueno, me parece muy correcto y me parece muy bien. Bueno, voy a poner por aquí que estoy ya en directo. Copiar. Voy a poner por aquí. Estoy en directo. Twitch. Twitch. Fenomenal. Pongo por aquí. Vale. ¿Qué tal todo? Muy buenas. ¿Qué tal? El canto dice, buenas noches a Sel, me da mucho gusto saber que sigues con vida un día más con nosotros. Joder, macho. ¿Que sigo con vida un día más con vosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pensáis así? Fenómeno. Bueno, ya he regresado a mi pisito en Granada. Estoy aquí con María y con los gatetes. Muy bien. El día es muy bien en general. ¿Qué tal estáis vosotros? Si estáis en familia, si estáis en vuestros pisos. ¿Qué tal estáis todos? Creo que alguien sabe dónde está el Destructional Star que se ha mencionado en todo el año. No. No se sabe. Pero bueno, yo me acuerdo cuando se mencionaba al Horizon Forbidden West y al Gran Turismo que iban a salir para finales de este año, que había empezado el año muy fuerte, Playstation y yo no sé qué gilipollas se inventan. Y luego no ha habido absolutamente nada. Y nadie dice nada. La prensa no se atreve. ¿Vosotros habéis visto algún artículo de la prensa criticando a Sony porque no han lanzado nada desde el Ratchet & Clank? No, ¿verdad? Pero cada 2x3 criticará a lo Infinite o al Forza o al que sea. Lo critican. Critican a Nintendo. Pero con Sony no lo hace. Muchas gracias, Emeron. Muchas gracias, Emeron, de corazón. Muchas gracias por los 6 meses. Aguante, Sassel. Acá presente con la verdadera potencia. Y a ti, Sassel, solo quiero desearte lo mejor y más para el 2022. Espero que tengan mucha armonía. Salud y prosperidad. Un fuerte abrazo, Sassel. Un fuerte abrazo. Bueno, un enorme abrazo, por supuesto. Hola, Shizumi. ¿Qué tal? Concazo. ¿Qué tal? Pablo. Manubrio. ¡Manuela! Muchas gracias, Manubrio. Perdón. 809. Gracias por los 100 bits. Evito tu vídeo de hoy. ¡Qué grande! Evito. He visto. Claro. Te digo hoy, qué grande. No, lo de grande es lo de... Lo del Game Pass y lo grande es lo del Steam, ¿no? Los videojuegos de Microsoft. Los número uno de Steam. Vamos a ver, gente. La Xbox, gente. Estuve viendo los vídeos de la reacción de la gente cuando se reveló la Serie X en los Game Awards. Imagínate. Lo que ha hecho más daño de revelación fue la compra de Becedda. Ahí... Steven... ¡Kevin! Ahí te quedas, ¿eh? Tengo que hacer justicia. Hombre, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Tortilla Squad. Hombre, que me alegro mucho de verlo ahí. Tan sano y tan contento. Muchísimas gracias de corazón a Tortilla Squad. ¡Joder, macho! Que han regalado 10 suscripciones. Que llevan 20 en total. Porque ya el mes pasado me parece que también regalaron 10 suscripciones. De verdad, muchísimas gracias a Tortilla Squad. Un enorme abrazo. Espero que le esté yendo, por supuesto, todo muy bien. Siempre una alegría tenerlos por aquí. Hombre, y siempre una alegría verlos por YouTube. Claro que sí. Tortilla Squad. Unos grandes. Unos grandes. De verdad, un abrazo muy grande. Que vaya mejor el 2022. Bueno, le ha ido bien, pero me refiero que le vaya mejor. Que no tengan el sinsabor de ciertas comunidades. No, no. Que ellos estén muy bien. Que se lo pasen muy bien. Unos grandes los de Tortilla Squad. O sea, él habría que rememorar los comentarios de la noticia de Bethesda. Sí, la verdad es que sería bastante grande, ¿no? Ahora ponemos a los villancicos. En nombre de Tortilla Squad. Muchas gracias, Eiger. Muchas gracias, Eiger, también, por los 17 meses. Muy buenas noches. A Chica Beats. Muy buenas noches. A Sara Disa. Han llegado las dos a la misma vez. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y aquí, el mensaje de Tortilla Squad. ¡Precioso! Abrazo gigante a todas estas personas tan bellas. Y un abrazo gigantesco a ti. Se es el querido. Pero bueno, Tortilla Squad. ¿Cómo? Pero bueno, pero bueno. ¿Pero qué es esto, Tortilla Squad? Tanto cariño, tanto... De verdad, muchísimas gracias a Tortilla Squad, que siempre es bien recibido aquí en la comunidad y que la comunidad de Xbox, por supuesto. Bueno, eso no hay ni qué comentarlo. En la de Nintendo. En la de PC, que siempre son bienvenidos. Hay México grande, por supuesto. Y que sigan los éxitos. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias de corazón. Se llega pa'lante la cosa en el 2022. Que bueno, esto es complicado, ¿no? Con las tarjetas. Luego yo tengo que pedir consejos a Tortilla Squad para ver qué hago con... Porque mi ordenador se rompió. Otro ordenador que tengo. Este es el de María. Y tendré que pedir consejos. Así que... No sé, Tortilla Squad. Vosotros qué pensáis sobre la compra de un ordenador de manera inminente. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Pero bueno. Ya ellos... Tenéis que hacer un vídeo para el 2022. Alguna fecha buena para comprarse un nuevo ordenador. O alguna cosa así. Porque vamos. Estoy yo más perdido. Buenas noches, Panzer. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muchísimas gracias a CruderNemesis1. Muchísimas gracias por los 16 meses. Buenas, César. Saludos desde México. Un mes más por acá. Felices fiestas. Un abrazo y... ¡POTENCIA! 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 ¡POTENCIA TOTAL! ¡POTENCIA SANADORA! Estáis conectadas. Es que eso es así. Y Tortilla. Nombre. Todos ustedes siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Se les estima demasiado. Y cuando quieras, te apoyamos con consejos. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a Ninja Pollo. A su pareja, por supuesto. Son tan trabajadores. A mí siempre me dan buen rollo. A mí me gustan los canales que me dan buen rollo. La gente me da buen rollo. Y que están siempre alegres. Siempre están contentos. Y lo siento mucho por esa actitud tan marraneta que algunos han tenido hacia vosotros. Pero bueno, eso es... Que en la videoconsola las cosas están así, ¿no? Desgraciadamente. Está habiendo como una especie de cambio de poder. La cosa está como muy efervescente. Y lo ha pillado de por medio. Ha pillado de por medio. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Es como si ahora... No sé, hay como un cambio de poder entre DC y Marvel. Y alguien empieza a opinar sobre cómic. Y... Te dan por todos lados. Pero bueno, que un abrazo muy grande. La verdad, un abrazo muy grande. Julieta, con lo simpático que es imposible que no te dé buen rollo. Activamente. Muchas gracias, Eldarco. Muchas gracias, Eldarco. Muchas barra baja. Gracias por los cinco meses. Un abrazo. Un feliz año 2022. Muchas bendiciones para ti. Gracias por alegrarme este 2021. Gracias a ti, hombre. A pesar de lo difícil. Espero acompañarte este 2022. Dios mediante. Pues muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Eldarco. Muchas gracias. Dice Chicavitz. ¿Este es el último directo del año? Sí, claro. Evidentemente. Sí, sí. Este es el último directo del año. Gran año el 2021. Maravilloso año. Maravilloso. Maravilloso. Dice César Beco, no vas a pasar el año nuevo con tu familia. Voy a pasar con María. Estaremos tranquilamente. Mi familia está cada uno por su lado. También unos hermanos por un lado, otros hermanos por otro. Pero están perfectamente. Lo importante era Navidad. Dice mi hermano Hachi. Discrepo 2021. Mierda a chorros. Bien, qué bonito. Mensaje de paz y armonía por parte de mi hermano. Sí, bueno. El 2021. En cuanto a videojuegos. Muy, 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 muy bueno. En cuanto a los otros temas ya un poco peor, ¿verdad? Un poco peorcillo. Pero bueno, a ver qué tal pinta el 2022. Que es también una época como para estar atento y no perderse nada. Eso desde luego. Dice ese monster feliz. Fin de año, guapo. Un abrazo grande. He visto la foto de ese monster con éxtasis. ¿Dónde os habéis juntado? ¿En qué lugar os habéis juntado? ¿En Málaga ha sido? ¿En dónde? Chicavitz, yo también la voy a pasar con mi chavalito el año nuevo. Que Ilu. Ahí, ahí. A pasarlo bien, por supuesto. Había pillado a Tortilla Squad. Sí, son tiempos locos. Pero en el camino nos encontramos a gente genial. Como usted, caballero, y su comunidad. Hombre. Oye, ¿qué cosa más bonita está diciendo Tortilla Squad? Yo no estoy acostumbrado a esto. Tortilla Squad. No estoy acostumbrado a esto. ¿Me tenéis que decir algo malo? Por favor, rápido. Que si no, me siento desubicado. Por favor, Tortilla Squad, decidme que me habéis denunciado. Y entonces ya sí que es verdad. Oye. Ya sí que es verdad que digo yo. Ahora sí. Ahora sí me siento en mi salsa. Ahora ya estoy ahí a punto. Pero si me decís cosas bonitas, pues esto no sé yo cómo tomármelo. No sé. Soy como un robot de estos que no lo han programado como para recibir esta clase de información. Cortocircuito. Pero bueno, un abrazo muy grande siempre a Tortilla Squad que... Hay otro. Hay otro que en realidad son pelacables. Que parece que tienen una fregona metida por el culete. ¡Eh, eh! Os voy a dar un consejo. Eso no. Ese no vale ni los... Ni los... Ni los... Ese no. Lo que vale es Tortilla Squad. Tenéis que seguir a Tortilla Squad para enteraros de las cosas de ordenadores y de hardware. De Tortilla Squad. Ja, ja, ja. ¡Denunciada tanta potencia! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos Tortilla Squad! ¡Ahí estamos! ¡Vamos ahí! ¡P'alante y p'alante! Se vienen buenos tiempos. Se vienen buenos tiempos en cuanto a videojuegos. En cuanto a PC, pues no sé. No sé lo de las tarjetas gráficas. Cómo va a salir la cosa. Pero bueno. Muchas gracias ManubiOrth809. Pero de verdad, un enorme abrazo a Tortilla Squad. De verdad que siempre son bien recibidos. Y que a mí me da un especial gusto, placer y... Y orgullo que estén por aquí. Que gente tan simpática y tan buena. Un abrazo muy grande, por supuesto, siempre. Muchas gracias ManubiOrth por los 100 bits. Dice, siempre espero tu vídeo, pero casi nunca puedo verte en directo. Pero hoy tocó. Olé, olé. Ya. Dice, cuando quieras, hacemos una colaboración para hablar sobre tu nuevo PC. ¡Oye, qué bonito Tortilla Squad! Pues me parece muy bien. Oye, que ha donado 5 euros. Nada más ni nada menos esta gente. Están a por todas, ¿eh? Me parece muy bien lo de la colaboración. Cuando a vosotros venga bien. A mí siempre me viene bien, hombre. A mí siempre me viene bien. Eso ya algún día... ¿Vosotros también estáis por Twitch? Tortilla Squad está por Twitch, ¿no? Doy por hecho. O vosotros estáis por YouTube. Haciéndolos directos. El que ahora no recuerdo. Por Twitch, ¿verdad? Bueno. Pues lo hacemos juntos. Algún directo así bonito. Y me vais diciendo el presupuesto. El presupuesto que puedo tener para formar un bonito ordenador, ¿eh? Porque vosotros tenéis que... Yo, como si fuese una persona perdida de la vida. Vosotros con paciencia. Con mucha paciencia. Os vais diciendo... Me vais guiando. Ahí como si fuese yo un cegato. Pero muchas gracias. Muchas gracias a RRHLL80. RRHLL80. Gracias por los seis meses. Muchas felicidades a Cell por el nuevo año. Y fuerza para que siga recogiendo a los... Rejodiendo, rejodiendo, perdón. A los piperos en el 2022. Potencia. Potencia. Potencia extrema. Potencia extrema. Qué cosa más grande, chiquillo. No se abre en directo. Vamos. Eso estaría muy bien. Vamos a quedar... Dice Dertoya. 3.000 euros. 3.000 euros de presupuesto de ordenador. No me jodas. O sea... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tampoco nos pasemos. Tampoco nos pasemos. Don't be late. Dice Chikavich. Lo de don... Lo de don't be late. Algún alma caritativa me lo explica. Gracias. Don't be late. Pues mira, Chikavich. Don't be late. Es lo que dijo Hassan en Twitter. justo antes de presentar su mini-teaser del Abandones este agosto. Puso 20 minutos antes o 30 minutos antes de presentarse. Puso en Twitter. Don't be late. Don't be late. No lleguéis tarde, niños. Que hay una presentación muy importante en vuestra plaything. Don't be late. Y de ahí viene Julieta. De ahí viene Julieta. No, de ahí viene Chikavich. Confundí. Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Sacaron gameplay de Age of Creation. Un nuevo MMO. Que lo hacen con Unreal Engine 5. Ahora miramos ahí el gameplay. Dice SSS Mr. Kraken. Lamento ser pesado con esto. Pero los comentarios de las noticias son oro. Mílaros cuando puedas. Ah, lo del Cyberpunk. ¿No? Que ha sido uno de los juegos más vendidos y más jugados de cine en el 2021. Vale. Eso. JRM. No, espero que no sea cierto. Que parece que Norman Reedus será el nuevo Ghost Rider. De Marvel, ¿no? Vale, ok. Ghost Rider. O de Marvel o de DC o de la madre que me parió. Pero bueno. Bueno, me alegra mucho de que la gente esté muy entusiasmada por un crossover entre Tortilla Squad y el servidor. Bueno, será, oye, pues de buen rollo, ¿no? Intentaré yo no meter polémica ni nada de eso. Yo no meteré la pata. Yo simplemente querer informarme. Yo le preguntaré a Tortilla Squad con toda la maldad. Le diré. Hay un muchacho que en vez de recomendar tarjeta Nvidia siempre recomendaba tarjeta AMD. ¿Qué opináis acerca de esa cuestión? O sea, era una persona que recomendaba, bueno, unas personas, dos en concreto, que recomendaban que tener una GPU AMD y luego ellos mismos se pillaban la Nvidia para minar. O vete tú a saber para qué. Muchas gracias a Gaby Morante por los cuatro meses. Muchas gracias. Hassan, dice Tortilla Squad. Sí, claro. Sin problema. Cuando quieras hacemos esa colaboración, Sassel. Y de nueva cuenta, felicidad a ti y a tu comunidad que hermosa ha recibido un apoyo sobredimensionado de parte de ustedes. La verdad es que yo no sé lo que ha hecho esta gente con vosotros, pero a mí me alegra que estéis tan contentos. Muchas gracias. Y lo del PC es cierto. Oye, eso estamos... Recomendar la serie X. Ja, ja, ja. Hombre, ya, claro. La serie X es que... La serie X es un videoconsol impresionante. Hay que recomendarla, eso por supuesto, ¿no? Y todo lo que conlleva el Gamepad, todo lo que conlleva poder jugar a videojuegos a un coste tan sumamente barato. Yo no sé allí el precio de los ordenadores, cómo está en México, cómo es tan de fácil conseguir ciertas piezas. Aquí la cosa está chunga, ¿sabes? Aquí la cosa está chunga. Bueno, incluso con las videoconsolas, que ya incluso las tiendas oficiales están poniendo con sobreprecio la PlayStation 5 y la serie X. Y algo tan... Yo me quedo flipando. Tiendas como la Game, como Media Mark, de primera mano. Eso debería de estar prohibidísimo. Pero prohibidísimo. Pero, oye. Oye, que ya está. Aquí en España... ¿Veis a Wilson al último directo? Estamos muy bien. ¿Qué más cosita? A ver, estoy cogiendo los enlaces que me estáis poniendo. Vale, estoy cogiendo aquí más o menos todo. Sabiendo lo que piensa Pollo del DLSS, creo que me hago una idea de lo que dirá. Vale, me habéis puesto. Eso sí, he cogido el enlace. Tortilla Squad dice... Quien recomiende... A ver, a ver qué dice. Quien recomiende AMD, sin decirte las diferencias que hay con Vidia, entonces te está mintiendo y es hipócrita. Bueno, yo... Bravo. Yo simplemente... Un aplauso para Tortilla Squad. Un aplauso. Acaba de decir que quien recomienda AMD, sin explicarme la diferencia con Nvidia, es que es un mentiroso, un hipócrita. Bien. Bravo. Bravo. Acaba de decir. Yo creo que es ahí. Me parece muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ole. Ole. Ahí hablando claro, transparente. Cristalino. Una cosa... Qué cosa más grande, chiquillo. Ole ahí. Ole ahí. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Encima al pie. Encima lo hacen así. De inmediato. Lo hacen de inmediato. Lo dicen. Dice aquí Tortilla Squad Series X más Game Pass igual a la hostia. Y está viendo ahorita tener un PC. Los precios sí están feos. Hay piezas, pero muy caras. Claro. Que eso es un problema gordo. También ocurre con las videoconsolas, ¿no? Se están viendo algunas videoconsolas, pero es que está... ¿Qué dice eso en los pollos? Galeriano y Mujencita. Qué cosa, qué cosa más grande, chiquillo. El pollo va directo al hueso. No te endulza, la verdad, ¿no? Está bien, está bien. Eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Está entro. Tortilla, tortilla. Grande ahí. Hombre, un abrazo grande a Tortilla Squad. Tiene muchos seguidores. También es que mi canal está creciendo mucho en México. Y, bueno, siempre una alegría, ¿no? Además, oye, México, ya después de lo del Forza Horizon 5, está totalmente de moda. Y qué bonita que es. Los poblados, qué bien que están representados, ¿eh? Es la leche del Forza Horizon 5. Alegro mucho, me alegro mucho. Ya se ha ido tan sumamente bueno. Tan on fire, Alazor. Tan on fire. Eh, buen trabajo con la crítica del sector periodístico de videojuegos. O sea, él sigue así. Muchas gracias, Wespal. Muchas gracias, corazón. Eh, dice Julieta. ¿Podrías bajar costes si vendes partes que tienes como la tarjeta de vídeo que tienes? Ya, la 1070. Eso me dijeron. Me dijo el informático. Bueno, bueno, la 1070 la puedo vender por 150. O por alguna cosa así. Bueno, ya veré. Ya veré si... Ya veré qué hago con las viejas piezas de... Las piezas viejas. De mi ordenador. Andes, Assel, abrazo desde Barcelona. Los últimos vídeos desde Mancha Real. Buenísimos. Hombre, me alegro mucho. Me alegro mucho. Dice Julieta. 150 está loco. Es que no sé cuánto... Es que, claro, los precios aquí son diferentes a los de allí, ¿no? 150 está demasiado barato, Assel. Sí, me parece muy barato. ¿De verdad? ¿Una 1070? Joder, pues sí que están los precios malamente, ¿no? Dice la 1070 y por 300 están pidiendo. ¿300 están pidiendo por una 1070? Hostia. Dice Yoshisumaru. Te doy 200 napos por la 1070 ya mismo. Hostias. Pues no sabía yo que estaban los precios así, ¿eh? Joder. Estoy viendo que va a ser muy complicado pillarme un nuevo ordenador. Uy, 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 no me jodáis. No me digáis estas cosas. Va a ser muy complicado. María, la verdad es que lo olió muy bien. Y se pilló este ordenador a principios del año. Que tiene la 1070... La 1070. Ella tiene la 3070. Y se lo pilló a buen precio. Se lo pilló a buen precio en PC Componente. Pero bueno, las cosas han empeorado. ¿Qué se le va a hacer? En cuanto a precio. Viaja a Gloria. Un saludo viciado. Que lo del Gaino es muy moderno. Un abrazo grande desde Cornellá, Barcelona. Sí, la verdad es que... Lo de Gainer es terrible. Una 1050 Ti anda en los 200 dólares, por ejemplo. La verdad es que yo no sabía la sequía total que había en ordenadores. Me parece muy fuerte todo esto. Dice mi hermano Hachi. Luego te regalo un 486 con una Voodoo. Con el Voodoo 2, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pero no sé yo si el Voodoo 2 valía con el 486. Yo creo que eso valía con los Pentium. El Pentium 1... Pentium 133, ¿podría ser? O 100, sí. El Pentium 2, 333. Que era el que teníamos nosotros. Dice ese Monster. Yo tengo la 2060. Que me salió cerca de 400 napos. Y ahora hasta me parece un chollo. Visto lo visto. Hombre, claro. Desde luego que a un chollo. Joder. Desde luego que a un chollo. Y espera que en 2022 se viene más sequía. Más sequía todavía en 2022. Va a ser como Mad Max. Va a ser por el agua. Va a ser por las tarjetas gráficas. Terrible. ¿Ya está mudada? Ya, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Se desenfoca un montón aquí en la cámara. Cuando me pongo yo aquí de frente. Sobre todo cuando me pongo de frente. Cuando estoy así mirando para otro lado. Se enfoca mejor. No entiendo muy bien el motivo. Pero bueno. Tenía la Voodoo también. Eso para el Unreal. El primer Unreal. ¿Qué más cositas por aquí? Dice JRM. ¿Qué es más difícil de conseguir? ¿La tarjeta gráfica con los pelacables? ¿O la PlayStation 5 con el poco stock que saca Sony? Pues me parece que es más difícil conseguir una PlayStation 5. Otra cosa es que la tarjeta gráfica podría conseguirla. Pero a precios absolutamente prohibitivos. Pero bueno. Sale más barato un portátil con RTX. Mi laptop tiene una 2070 pero solo la uso para trabajo. O sea mi hermano 2022 será peor que el 21 y el 23 peor que el 22. Los zombies cada vez tienen menos cerebro. Cada vez son más y más agresivos. Bueno. O sea es un poco un vaticinio bastante negativo por parte de mi hermano Hachi. Que cree que definitivamente los zombies se van a hacer con el mundo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Se mostra y dice por aquí. El problema también es que se ha generado un submercado de especulación. Bueno claro. Claro. Ese es el problema. Y se ha ido todo a la mierda. Mi hermano se han hecho. Qué bonito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Dice atrás en troca y laptops con 3060 por unos 1200 euros. ¿En serio? ¿En serio eso? No me lo creo. No puede ser eso. Resumen de los piperos del 2021. Vale. Voy a ir mirando aquí un poco. Oye esto da miedo eh. Lo que me habéis puesto por aquí. Por aquí resumen del 2021 para los piperos. Este vídeo da miedo eh. No sé si os lo recomiendo que lo veáis. Os va a dar mal rollito. A ver. El de la liga deja de ser exclusivo. Y es uno de los juegos del main pass. El de la 2020. El exclusivo de Xbox. Abandona es un scam. No se leen gente Kojima. Horizon se retrasa 2022. A lo infinite no. El main pass estaría cerca de los 30 millones. Hay muchas notas verdes del juego de Xbox. Forza Horizon 5. Todo un éxito en 4 días antes de su salida. A lo infligarán el goti del público. Y se presenta Hellblade 2. No juego hasta 2022. Es que no hay retraso. No lo voy a quitar. No vaya a ser que hay un screamer. Qué mal rollo eh. Qué mal rollo. Pero así es el estado de ánimo. En el que ahora mismo se encuentran los piperos. Para que vosotros sepáis. Esa también espeluznante. Hemos visto la evolución mazónica. De los piperos. Sin juegos. Número 3. Muchas gracias. No hubo 28. Gracias a no hubo 28. Por la suscripción. Gracias por los 23 meses. 23 meses ya se hace. Oye. ¿Qué ha sido del Chipirones? Que ya hace tiempo que no lo escucho. Saludos. Bueno. Hace tiempo que no lo escucha también. Porque hace tiempo que leo menos. O bastante menos. Lo que son los comentarios de Bandal. Entonces estarán un poquito ahí más tranquilitos. Pero bueno. El Chipirona pues está por ahí. Estará por ahí. Muy fan de la cara de no hay juegos. Sí, sí. Había caritas. Qué madre mía. Qué más cosita. Buena gente. Qué tal. Qué evolución más bonita es la de esa cara. Parecía este grupo. No sé si os suena. Lo de Residents. Cuando más suban los precios. Menos se vende. Más se daña el fabricante. No hay mal que por bien no venga. Vale. Vamos a ver más enlaces. Que me habéis pasado. Esta es la PlayStation 5 Pro. Bueno. No está mal la PlayStation 5 Pro. Un poco. Yo creo que esta no es la PlayStation 5 Pro. Esta es la PlayStation 5 Slim. Evidentemente. Hombre. Yo creo que es más que evidente. Que es la PlayStation 5 Slim. O sea. Hay que decir algo bueno sobre ella. Y es que tiene una pantalla incorporada. Podríamos decir. Que es la competencia de la Nintendo Switch. Que han hecho una PlayStation 5 híbrida. Como la Switch. Para que puedas llevártela a todas partes. Fácilmente. Porque tiene ruedecillas. No sé si lo habéis notado. Esto es una novedad. Le han puesto ruedecillas. Mírala. Aquí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Tiene cuatro ruedecillas. Esto es portátil. Niño. Esto es portátil. No te lo puedes meter tú en el baño. Perfectamente. Y empezar a jugar a la Play. Esto es lo más grande. Chiquillo. Muchas gracias Centrax. Muchas gracias Centrax. Por los cuatro meses. Viva la Series X. A Cell. Viva. 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 Vamos. Vamos. Dice. Bracky 11. Es como los ordenadores portables de los 80. Pues sí. Pues sí. Pues sí. No está nada mal. Me ha gustado. Me ha gustado. Es muy bonita. Es muy bonita. Me ha gustado la PlayStation 5 Pro. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Game Zone Halo Infinite. ¿Esto en qué parte del juego está del Halo Infinite? No tenía ni idea. ¿Hay una máquina recreativa? ¿Hay una máquina arcade en el Halo Infinite? Sí. Es un esterech. ¿Dónde está? Dice Panzer. Yo también encontré esa recreativa. Joa, eh. ¡Qué suertudo! Yo no la he encontrado, tío. ¡Sí! Hay varias máquinas arcade. Oye. O vaya. Pues yo no la he encontrado. Bueno, vale. Vamos. Seguimos por aquí. Vale. Me habéis puesto un vídeo. Mira la encuesta de IGN. Cecil. Repasa tus mejores momentos de 2021. Es que... Como hago tantos vídeos y tantos directos para hacer un resumen del 2021 me ha complicado, ¿no? Podríamos repasar, yéndome muy atrás, los memes del 2021. Lo malo es que me van a salir como 500.000. O sea... Y tendría... Y generalmente están en los me gusta de Twitter. Claro, tendría que bajar ahí. ¿Sabes tú? Con lo de la cara gorda de Aloy. Pero al principio de año hay como 100.000. ¿Qué es esto? Después de varias rondas de votación, los seguidores de Instagram de IGN eligieron a lo infinite Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos y Loki como el mejor juego, película y programa de este año respectivamente. ¿Cuáles fueron tus favoritos de 2021? Oh, qué fuerte. Esta es la página de IGN oficial con más de 8 millones de seguidores en Twitter. Entonces, finalmente, aquí está IGN, Instagram y lo que ha votado la gente, ¿no? El mejor videojuego del año, el Halo Infinite. Los de IGN, que es el enemigo en casa. Pues el Halo Infinite, porque es una votación de la gente, claro. Mejor película, Shang-Chi, Shang-Chi, el Defensa del Madrid. ¡Ja, ja, ja! Y luego, el mejor programa de televisión, Loki. Y aquí está la votación. A ver, a ver, a ver cómo ha sido esta clasificación. A ver cómo ha sido esta clasificación. ¿Qué dice Elena? ¿Qué dice Elena? Buenas noches, parroquias. Gracias al Gamepad he podido jugar al The Medium, que es Silent Hill, que los primeros nos probarán por ineptos y por un precio ridículo. También jugar al Halo, Forza Horizon 5, Age of Empires, etcétera. Y luego los piperos se creen que ellos son los listos del lugar. No, hombre. Elena. Gilipollas son, evidentemente. ¿Qué opinas de este chico polémico? Muy buenas noches, Saradisa. Dice, me voy a dormir ya. Mañana tengo mucho que preparar para la cena. Buenas noches a todos y feliz año por adelantado. Un enorme abrazo a Saradisa. Que descanses, que duermas bien y que vayas muy bien. En todo. En la noche vieja, en la cena de noche vieja. Que vaya todo muy bien. Bueno, pues vamos a ver aquí cómo han sido los enfrentamientos. Creo que están un poco aquí extraños. A ver, entre el Halo Infinite, hombre, lo han enfrentado con el Hitman 3, pobrecito el Hitman 3, ¿no? Bueno, bueno, ha ganado el Halo Infinite. Entre el Renyurdal y el... Guardiana de la Galaxia, ha ganado el Guardiana de la Galaxia, como es lógico, con un 74%. Es que esto es genial. Es que esto es genial. El Inscription contra el Far Cry 6, 84% vota a la gente a favor del Far Cry 6 y se dejan de las polladas y de las gilipolleces de los hipsters de mierda. dan 16% al puto Inscription de mierda que pierde de manera precipitada contra el Far Cry. Luego, el Metroid Dread le pega una soba, una soba increíble al juego del perrito este de mierda. 89 contra un 11%. Por la parte de arriba, Deathloop vence a... Death's Door. Resident Evil 8 vence a... ¿Este es el Back 4 Blood? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Forza Horizon 5... Hombre, no. No me jodáis. Forza Horizon 5 contra Psychonauts 2. Hombre, eso ha sido un poco injusto, joder. Y luego, el It Takes Two que pierde a la primera pierde el It Takes Two contra el Ratchet & Clank. Disputado, pero pierde. Siguiente ronda. Halo Infinite le pega una buena paliza al Guardián de la Galaxia. Far Cry 6 le pega una paliza al Metroid Dread. Bueno, tenéis que considerar que esto, no sé, son como votaciones muy americanas, ¿no? Deathloop pierde contra Resident Evil 8. Forza Horizon 5 de manera directa vence al Rata y Chatarra, lo cual es complicadísimo. Estamos hablando de IGN que está llena de piperos y aún así ha ganado Forza Horizon 5 con una ventaja bastante grande. Luego ya, finalmente, pues Halo Infinite frente al Far Cry 6 le pega también una palicita. Y aquí, fijaos, el Resident Evil 8 contra el Forza Horizon 5 ha estado a punto de ser una final Halo Infinite Forza Horizon 5, pero ha salido por un 2, por un 4%, pero con un 52% del Resident Evil 8 venciendo al Forza Horizon 5. Son todos los piperos votando, quedándose sin dedos para votar. Y ya, por último, la última votación, Halo Infinite se impone al al Resident Evil. La pregunta que todos nos estamos haciendo es que está como marcado en verde y da la impresión de que el que ha ganado el goce ha sido el Resident Evil 8, pero no. Finalmente ha ganado el Halo Infinite para el público, son emparejamientos del público y tal, ¿no? Hombre, como siempre a mí me faltan juegos en estas eliminatorias que han hecho The Lost Youth Men, Monster Hunter Rise, Tales of Arise, Shin Megami Tensei 5, pero bueno, ya está, les perdonamos, ya está, todas por culo, si tampoco qué se le va a hacer. Pero bueno, mirad, eh, los de IGN le dan el goti al Halo Infinite, pero hay ocho redactores en generación Xbox, ¿qué no? Bueno, pues ya está, hombre, pues ya está, ¿pa' qué le vamos a dar a nosotros? Estaba por culo la bicicleta, di que sí, vamos. A ver, el gameplay este, ¿cómo era? No saldrá ninguna teta ni ningún culo, ¿verdad? A ver, es como se ve. Muchas gracias a Trantrock por esos enlaces, luego lo veré yo tranquilamente, después del directo. Cierreina Campera, siguen sin poner el Monster Hunter Rise, por Dios, siguen sin poner el Monster Hunter Rise, por Dios, que insulto todo porque está en Switch, sí, el Monster Hunter Rise, Migotti, ya, sí, es que es un maravilloso juego, pero no lo han tenido en cuenta, no lo entiendo. Madre mía, el ciervo. Esto es que es un nuevo MMORPG, ¿no? Este es el motor del Unreal Engine 5. Hombre, se ve mejor que el World of Warcraft, eso desde luego está más actualizado gráficamente, ¿no? No sé, después del New World, yo creo que la gente se debe de esperar un poquito hasta ver si de verdad van a salir bien estos juegos porque... Dice Julieta, se ve bien, pero nada que no haya visto antes, efectivamente. Otro MMO que va a morir a los 30 días, sí, la verdad es que es un poco lamentable en ese sentido lo de los MMORPG, no tienen demasiado aguante. No se me decís que esta noticia ha sido especialmente divertida, lo que han dicho los piperos, pese a sus problemas, Cyberpunk 2077 es uno de los más vendidos y jugados en Steam en 2021. Pues, jodeis, ¿no? Es que en los rankings de los mejores de 2021 de la propia Valve de Cyberpunk aparece como uno de los títulos más vendidos del año, ocupando el lugar de la categoría plata y también ha logrado obtener un hueco entre los más jugados del año. Bien. Hay tres páginas tan solo, pero a ver qué es lo que dice. En PC no salió tan defectuoso. La comunidad modder siempre a salvar el culo de los desarrolladores incompetentes. Esto es mentira. Era un mentiroso, esto es mentira. ¿Cómo que la comunidad modders siempre a salvar el culo de los desarrolladores? ¿Qué dices? Pues el cyberpunk desde un principio en PC iba bastante bien. Incompetente y esta compañía en PC es sagrada. Eso de los de los modders es una chorrada. Es que por más que lo repitáis, pero echarle la oración de Felicidina al público objetivo de esta página web, el juego, los problemas gordos los tuvo y tienen consolas donde falla por todos lados y aún así hay gente que lo ha jugado y disfrutado dentro de las limitaciones. PC el juego tiene los problemas típicos de todas Biblia y yo los jugué prácticamente de salida. Es un insulto la cantidad de cosas que prometieron firmemente y no estuvieron de salida ni estarán jamás. Hay un vídeo por ahí que lo detalla. Eso cabrón, ponlo. Pon el enlace. No persecuciones policiales. sin persecuciones policiales. No, habla como Tarzán. No hay real trascendencia de decisiones. No NPC con rutina al nivel de Red Dead Redemption 2. Ni siquiera de GTA V. Bien, bien. Enhorabuena. Siguiente. Ja, 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 ja. Como noticia del Día de los Inocentes es cojonuda. Sí, 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 sí. A joderse, pipero. Bueno, normal el verdadero goti de 2021 de calle, al menos en este año tan flojo. ¡Una mierda! ¡Una mierda! La próxima vez juega más videojuegos. Suelo pensar que se lo ha llevado It Takes Two alucino. La próxima vez juega algún videojuego. Sabes las más rachadas que ha dicho. Trenaré en Serie A X con este juego. En PC el juego prácticamente no tiene ningún problema. En PC es donde únicamente salió desde el principio más o menos sin problema. No, en la Xbox también. Hoy sigo con mi tercera round del juego en nómada gozada más de 300 horas y lo que queda han dicho que queda un gran parche y luego saldrá en PC 5. Me lo compré hace 8 meses en Xbox bonita edición con caja metálica pero aún esperando el parche. Se sabe para cuándo aproximadamente saldrá el último parche. Tal vez el 2024 será decente. Payaso. Mejor me pillo este juego cuando ve que vos el Xbox PlayStation 5 estén ya al final de su ciclo. Muy inteligente. Si esto no se acaba de electrónicar su bisofo Activision lo habrían quemado en la hoguera. ¡Ay! ¡Ay, pipero! ¡Ay, pipero! ¡Ay, cómo jode! ¡Cómo jode! ¡Cómo jode! Y yo me alegro, hombre. Jugazo. Los juegos de salida me parecen una maravilla a pesar de sus problemas. Haters gonna hate. Pues sí, la verdad que sí. Inmerecido. Yo flipo con lo que le falta más adultez y que es de Disney. What? Esta es una prueba madre que la inversión en publicidad y producción es más importante que invertir en hacer un buen y pulido juego. Esta es la clara muestra de que no habéis jugado una puta mierda al Cyberpunk. Pero bueno, que me parece bien. Que no lo jugáis. Que no está hecha la miel para la boca del asno. ¿Cómo le ardió el culito a los piperos? Van a tener que comprarse cremita. Pues sí, sí. ¿Hará directo mañana a 31? No creo, pero bueno. Os enteraréis de todas maneras si hago directo. No sé qué vais a hacer. ¿Vais a salir de discoteca mañana? ¿Vais a hacer fiestuqui? ¿Vais a hacer algo? Por favor. ¿Vais a hacer alguna cosa bonita? Oye, que cada vez que hay niebla la gente ponga que eso es Silent Hill es un poco pesado también lo digo por... Una cosa... ¡Ay, niebla! Silent Hill ¡Abandone! ¡Abandone! La niebla ¡Abandone! En casa todo el día no nos dejan cierran las discos ¡Ah, sí! La discoteca va a cerrar, madre. Dice Julieta lo de la policía es cierto lo de las rutinas no me he puesto a seguir empecé a ver qué hacían para qué hacer eso teniendo cosas que hacer pues sí. Dice Caracono los enemigos de Chiclana han dado el goti del año ¡Ali takes two! ¡Bien! ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué jodida vergüenza! ¡Bravo! ¡Bravo a los enemigos de Chiclana! ¡Bravo Pep! ¡Bravo Pep Sánchez! ¡Bravo! ¡Soy los mejores! Haciendo el ridículo ¡Bravo Pep Sánchez! ¡No, no, no! ¡El listo y tú! ¡No, no! ¡Ladro infil! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, pero! ¡Tiene muy confundido! ¡Tiene muy confundido! ¡No, el Phil Spencer! ¡El Phil Spencer! ¡No! ¡Tiene confundido! ¡Tiene engañado! ¡No, no! ¡El listo y tú! ¡El listo y tú! Que sí, que sí, que sí, que vale, que sí Que sí, Pep, que sí Hostia, Pep, tío Pero de verdad se lo vamos a dar A Itexu, tío, estamos de puta Coña, ¿no? Tío, Pep, de verdad Tío, Pep, pero Tío, Pep, que no hemos jugado A Itexu, que no hemos jugado Ni 30 segundos, Pep Que no podíamos jugar nosotros Solo, Pep, que se lo vamos A dar algo, tío, para no dárselo Al Forza Horizon 5 Qué cabrón, tío, qué cabrón Y así son Y así son Para no dáselo Para no dáselo Y nos dice, ah, no se lo vamos a dar Al Forza Horizon 5, ya no lo dice Ah, nosotros, vamos a ser A unos cínicos, se lo vamos a dar Ahí estáis tú, al que pase por ahí Delante, se lo damos Dice, Julieta No sabía quiénes son los enemigos de Chicleta Hasta que hiciste las imitaciones Ahora sé quiénes son Hombre, claro Hombre, claro, Julieta No vas a saber tú No vas a saber tú Claro, hombre Hay que dárselo a otro juego Que no sea ni de Nintendo Ni exclusivo de Nintendo Bueno, si no se lo da Al Forza Horizon 5 Si no se lo da Al Halo Infinite Se lo tienes que dar O al Metroid Dread O como juego más grande de este año El Monster Hunter Rise Luego ya tienes Lost Youthmen Resident Evil 8 Tienes Shin Megami Tensei Tienes el Taste of Arise Tienes Cierta variedad de videojuegos Donde el Heir Tienes, por supuesto El Age of Empires El Seaconauts 2 Pero es que, de todas maneras Puede alguien hacerle una pregunta A los enemigos de Chiclana Y decirles ¿Por qué cojones No le dan el goti Al Seaconauts 2? O sea Porque Vamos a seguir la lógica Si todos estos videojuegos Hubiesen salido Para la Playstation Para Sony El que se hubiese llevado el goti Según los enemigos de Chiclana Y según todas estas páginas Que van de Seudogurú Si lo hubiesen dado Todo al Seaconauts 2 Todo al Seaconauts 2 Si llega a ser el Seaconauts 2 Un videojuego indie Goti Si llega a ser de Sony Goti Si llega a ser el Seaconauts 2 Un juego de una third party Tipo lo que sea Goti Pero como a de Microsoft Como a de Xbox Pues no se lo dan Porque es que El típico juego de Seaconauts 2 Que le encanta Que le volvería loco Pero, 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 pero Ha cometido El pecado original De pertenecer a Microsoft Son tan falsos Que no recuerdan Que Seaconauts 2 Si está en Playstation Al menos en la 4 Ya, pero Pero es un videojuego Que ya está unido Al nombre de Microsoft Pertenece a Microsoft Y no puede No Son así Son así No se lo han dado Porque la excusa Es que ha salido en PC Son unos cuantistas El video que reúne El top De los 22 juegos Más esperados De los 22 Vamos a ver Es que Vamos Uhhh Uhhh Que miedo me da Uy, que miedo me da Everwine Lo nuevo de Rari Habría reiniciado Su desarrollo Según un filtrador Ah Bueno, vale ¿Cómo le va Al State of the K3? ¿O cómo le va Al nuevo Forza? ¿O cómo le da Al Fable? ¿Cómo le da Al About? ¿Cómo le da A los 100.000 juegos Que tiene Xbox? No, tienen que Poner noticias De al que Supuestamente le va mal No, no Pero el Everway Cuidado con el Everway Que vale Que sí Que de los de Tokyo La última trilogía De Tomb Raider Dispone gratis Bueno, de todas maneras Vamos a ver No sé Si habrá algún pipero Que tenga que decir algo Mutant Insane Está contratando personal Para el remake De un gran RPG Para Playstation 5 ¡Claro! 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 Mutant Insane Este estudio japonés Especializado en dar apoyo A otras desarrolladoras Para sacar adelante Su juego Está trabajando en un remake De un importante juego de rol Para Playstation 5 ¡Claro! Como el Silent Hill remake Y como el Metal Gear Todos son remakes De juegos muy importantes No lo sabíais ¡Claro! Ubisoft puede cerrar tu cuenta Y eliminar tus juegos Tras 6 meses de inactividad Ok A meter miedo A la abuela A mí no me lo vaya a meter ¡Qué cojones! Y Brokeletty Uno de los juegos Playstation Plus De enero Presenta trailer en Playstation 4 Y Playstation 5 Novedad en GTA 5 En Playstation 5 Y Xbox Series Se muestra una pintura especial Para vehículos ¡Por Dios! ¡Qué mierda de noticia! God of Warran Aro Ya ha pasado un sistema De clasificación por edades ¿Pero esto va en serio? ¿Esta puta mierda de noticia? ¿Y esta también? Es que son dos noticias mierda Son las típicas Es que ya estamos Ya empezamos ¡Ay Dios mío! Ya estamos con la campaña De marketing de Sony asquerosa ¡Qué asco! Muchas gracias Cabezón Boy 10 Muchas gracias Cabezón Boy Por los 7 meses ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Cumpliendo otro mes Más suscrito Quería desearte Feliz Navidad Y Año Nuevo Muchísimas gracias Cabezón Boy Sigue dando caza Como debe ser Un saludo Y a todos los del chat También ¡Feliz Año! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué noticias más lamentables God of Warran Aro Ya ha pasado un sistema De clasificación por edades ¡Qué pedazo de puta mierda De noticias! ¿Qué pedazo de puta mierda de noticias? 17 comentarios en el Horizon Forbidden West Por supuesto Genera Claro que Genera mucha Mucha expectativa Pero bueno Nintendo repasa en vídeo Los Indies más exitosas 2021 en Nintendo Switch Parece muy bien Vale Anuncio de 2022 Vamos a ver Que sale de aquí Por supuesto Lo voy a hacer Desde Todo un anuncio Anuncio de Vodafone Año nuevo Familia de Vandal Bienvenidos al 2022 Tomad papel y boli Y anotad Porque os traemos 22 títulos Que vendrán durante todo el año Sí 22 De todas las plataformas Los primeros meses Vienen cargaditos Hay muchos otros Que no tienen una fecha De lanzamiento concreta Que esperemos que no se aglutinen Y nos haga explotar la cabeza Pero sin duda Las ganas y alegrías son máximas Y os traemos en este reportaje Unos poderosos títulos confirmados Con su fecha de lanzamiento Y no esperamos más ¡POTENCIA! Que empiece ya Como siempre Comenzando el año Con buen pie Y si estáis listos Vamos allá Ciertos fans de Pokémon Y muchos jugadores De las primeras entregas Llevan un lustro Pidiendo una revolución En la saga Y justo eso es Lo que tenemos con este título Con una estructura Realmente parecida a Monster Hunter La primera frase Ya le han pegado El cachetazo a Pokémon A ver Que Hay que aprovechar Y quien se ponga los mandos Tendrá la misión De completar la primera Poké Desde la región de Sinnoh Para ello tendrá que aceptar En cargos Perfecharse y lanzarse Las misiones Que tendrán lugar en amplias zonas Y por supuesto Capturar Pokémon Lanzando directamente a las Pokéball Y esquivando sus ataques Batallar con un sistema renovado De combate Pronto pronto Tetsland recoge la fórmula Del éxito del primer Dying Light Para crear un RPG de acción En mundo abierto Que desborda ambición Con un sistema de parkour Es que hay que poner Voz de tío guay Porque es que si no Ampliado y mejorado Con combates Que se prometen Más tensos y divertidos Con una ciudad Que se percibirá muy distinta Dependiendo de si la exploramos Durante el día O Parajes naturales Con asentamientos Repletos de vida Profundidades oceánicas Con un personaje Mejorado y más ágil Máquinas inéditas Y salvar el mundo De un nuevo cataclismo Y como no Conoceremos más Del antiguo mundo Y el pasado De hielo y fuego Es secundario Las expectativas Están puestas En como From Software Es capaz de adaptar Su influyente fórmula De RPG de acción Con lo que buscan en la serie Un modo GT extenso Donde poco a poco Irá aumentando Nuestra colección de vehículos De todo tipo Una variedad de competiciones Y un gran catálogo Extensísimo de circuitos y coches Con los canales del ICEN Y por supuesto Una simulación Para evitar todo el espíritu De la primera entrega Mientras intenta convertirse En uno de los nuevos referentes En los que la potencia gráfica Se refiere El título nos llevará A un mundo paralelo En el que la central nuclear De ser un mundo abierto No, 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 no No Top 22 mejores juegos Que salen en 2022 ¿Y me habéis puesto El Forpoken? ¿Me habéis puesto El Forpoken? ¿El Forpoken de qué? ¿Forpoken de qué? Que va a costar Por cierto Entre 80 y 100 euros El Forpoken La bromita No va a salir Carita Los monstruos Aprovechándose de su agilidad Un aspecto que le permite Saltar por grandes acantilados Y realizar Monable Dino Crisis Y Ever Within Vuelve a la carga Con Godwire Tokyo El proyecto más largo De su carrera Con el que quiere brindarnos Un videojuego de acción Disparos y misterio Que se ambientará En la capital japonesa Y que nos llevará A un mundo abierto Creado por Bethesda Que según algunos rumores Estaría conectado Al universo Fallout Aunque en una versión En un hipotético año 2330 Y en el que contaremos Con exploración de planetas En el mapa más grande Jamás creado por el estudio Diferentes facciones Y un montón de lugares E historias Que descubrir en un título Que según Todd Howard Productor ejecutivo Es como el Elder Scrolls V Skyrim del espacio Uff El God of War de 2018 Se convirtió en una enorme sorpresa Tienen fe Tienen fe de que va a salir Tienen fe de que este juego Va a salir para 2022 Que me parece bien Especial Esto va en serio La primera vez que oigo hablar De este juego Esto va en serio Los 22 juegos más esperados Y me metéis este 2K Que llevará a algunos De los superhéroes Más emblemáticos de Marvel A un videojuego De estrategia, rol y gestión En el que los jugadores Podrán por primera vez Personalizar su propio superhéroe Para combatir a Lilith La madre de los demonios Redivida por Hydra Y que desatará la magia Del caos en el mundo Estaba prevista Para los primeros meses De 2022 Pero ahora Se ha retrasado Hasta la segunda mitad del año Por ahora Sin fecha concreta De lanzamiento Habrá que esperar Con Rocksteady Centrada en Suicide Squad Los fans de Batman Podrán calmar sus ansias De combatir el crimen Con God of Night Un título ambientado En el universo Arkham En el que 4 héroes Bad Girl, Robin, Red Hood Y Nightwing Deberán unir sus fuerzas Contra el crimen organizado Y los supervillanos La propuesta es la de un beat'em up En mundo abierto Similar a lo visto En los últimos Arkham Pero con énfasis En lo cooperativo Enfrentándose al tribunal De los búhos Hollow Knight Fue una de las sorpresas De 2017 Así que todas las miradas Están puestas en su secuela Hollow Knight Silkson Que fue anunciado en 2019 Lamentablemente Poco sabe Muchas gracias A Chrome El Cimerio Muchas gracias por los 10 meses Feliz años a Cell Muchísimas gracias Ni siquiera está claro Si llegará entonces Quad Guild de Justice League Es una aventura colorida Y con mucho humor salvaje Donde cada miembro del plan Dio nos sorprendió Con un videojuego De aventuras y sigilo Llamado A Plague Tale Innocence Que fue una de las sorpresas De hace un par de años Con un gran apartado audiovisual Un mismísimo James Cameron Para crear un videojuego Inspirado en Avatar Que utilizará la última versión Del motor gráfico Snowdrop Para intentar lanzamientos Más importantes del nuevo año El primer Breath of the Wild Se convirtió en un clásico Imprescindible de la consola Así que todas las miradas Están puestas en la secuela Que aparentemente No cambiará mucho El estilo de este Así que los fans Están de enhorabuena Eso sí Nada de Harry, Hermione o Ron Esta vez se trata De una historia Completamente original Protagonizada por Si nada se tuerce Nuestra bruja favorita Repartida plomo en 2022 La aventura de acción Está dirigida por Yusuke Miyata Quien ya participó En el desarrollo de juegos Como The Wonder Function 1 O Astral Che La gran novedad Que sepamos por el momento Reside en la habilidad De Bayonetta Para invocar demonios Completos 4 contra 4 Que destacarán Por un ritmo mucho más frenético Gracias en parte A que habrá nuevos movimientos Con los que desplazarnos Derrotando a jefes finales Y absorbiendo los poderes De los distintos enemigos En 2022 llegará su secuela De nuevo el universo de Mario Se cruzará con el de los Rabbids Esas criaturas que nacieron De un Rayman Y que con el tiempo Cobraron un gran protagonismo El juego que más estáis esperando Para este año 2022 Os leemos siempre Un año más Hombre Le han faltado Le han faltado Una cantidad de juego Bastante grande ¿No? El Atomic Heart Que por ejemplo Le tengo muchísima gana Bueno, amén De los innumerables videojuegos Que van a salir de Xbox En... En 2022 Pero bueno El Redfall No está El Forza No está Pero bueno Que ellos sabrán No, no No han muy esperado El Redfall No han esperado No han puesto El Triangle Strategy También me ha hablado El Triangle Strategy Sí El Zelda Se lo han dicho El Total War Warhammer 3 Bueno Tampoco Nada de Warhammer Lo han nombrado ¿Para qué? El Antrullismo 7 Sí Y el Force Pokken También No se me oye bien Si se me oye Hombrea Solo en febrero La cantidad de juegos Que se lanzarán No hay tiempo Para jugarlo todo Encima es que El Pokémon Arceus Sale A finales de De enero El Triangle Tampoco Dice Thief No el Triangle Ni el Triangle Strategy Ni el del Ni los de los desarrolladores Del Suicode El Splatoon 3 Sí lo han puesto Lo que Me han ofendido No han puesto El Room Factory 5 Que algo me dice Que va a ser un pelín bueno No han puesto El Room Factory 5 La madre Que los parió En fin Que sea el juego El Animal Crossing O sea El Harvest Moon El Eso va a ser Extraordinario El Scorn Es cierto El Scorn No lo han dicho Cierto 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 Sí, sí, sí Bueno Han querido decir Los más grandes Pero bueno Stalker 2 Sí lo han puesto Ese sí Y la Plague Tale También No han puesto El Abandoned Hostia Es verdad Es verdad Abandoned Y mira que le dieron Cuento Y mira que hicieron Directo Hicieron directo En agosto Los de Vandal Hicieron directo Para hablar Sobre el Abandoned Y ahora resulta Que ni siquiera Lo esperan Para el 2022 Esto no puede ser Hombre Poca vergüenza Ay Dios mío Si es que no Estamos todos Perdiditos Eso es lo más Esperado El año promete Dice El año promete Hombre sí Si estáis dispuestos A jugar a algo Pues sí Evidentemente El año promete Esto ¿Qué clase de comentarios Puede generar Esta no noticia? God of War Ragnarok Ya ha pasado Un sistema De clasificación Por edades Arabia Saudí Ha listado El juego Para mayores De 18 años Qué gran noticia Me ha encantado Que si es relleno Sí es relleno Eso desde luego Que es relleno La madre que me parió Pues lo mismo Pasó hace pocos días Con Horizon 2 Y sale en febrero Y este pasa Por lo mismo Lo suyo sería Que a mucho tardar Junio sería La fecha de salida O eso O abril Que no hay juego De Sony Ya que en marzo Está Gran Turismo 7 Y mayo For Spoken Sí Luzade Sí Sí Entonces según tú En febrero El Forbidden West En marzo El Gran Turismo En mayo El For Spoken Y en abril El God of War ¿No? Muy bien Luzade Muy bien Vamos Sigue así Te quiero Yo sigo pensando Que sale antes de junio A ver si tenemos noticias pronto Me estaba en dentidad Hasta el calor frío En los huevos Se viene Mamá huevos Me han entrado El calor frío En la cola Me han entrado El calor frío En todo el cuerpo Muy bien Si sube Está en el calor frío Enhorabuena Ve al médico Aún quedan meses largos Más unos cuantos parchas Hasta que lo compres A precio reducido O sea es verdad Pachas Lo espero con ganas Pero tampoco Estoy desesperado Pero si le tengo ganas A uno de los candidatos A GOTY Del 2022 Parece mentira Cojones La gente se compra Una Playstation Para poder jugar A juegos como este Y ahora resulta Que no hay prisa Ya falta menos Para calentarle la cara A Thor Y a Odin El nomeo este 29 de abril De 2022 Para el GOTY De 2022 29 de abril Me lo ha dicho Un monstruo Que vive en mi armario Al oído Va a ser el año Donde el GOTY Está marrenido Y hace años Que no pasa eso Ojalá lo saquen Para abril o mayo Kevin Espero Que hayan metido A todos los dioses En este juego Porque si no Vamos a tener Vamos a tener Un problemita Cojones Ya vamos a tener Tres o cuatro Problemas Kevin Como no hayan metido En el GOTY Los dioses A lo mejor Voy yo Y le hago Ver a Dios De una hostia Cajones Odin Thor y Freya Serán los antagonistas Principales Me imagino Y con suerte Meterán también A la hija de Thor Que fue nombrada Por Sindri Que sí Que ahora todos son Expertos Mitología nórdica O sea Pues mira Que la fecha De lanzamiento Va a ser cercana A la del primer juego Si es verdad Y mientras no lo saquen En verano Con el puto calor Me vale ¿Por qué? Porque la Playstation 5 Corre peligro de explotar Puede ser Caerá de salida Pero su primera parte Que valía cada euro Que costaba ¿Cómo su primera parte? Perdón Oh Mi apuesta Es junio O abril De 2022 Esa es mi apuesta Oh ¿Puedo hacer una pregunta A todos los piperos? ¿Y qué va a sacar Sony A finales de año? A finales de 2022 Va a hacer como este año No va a sacar nada Hombre Con algo Intentarán engañar Digo yo Fue un escándalo Que el Horizon Se fuese Al 2022 Calendario de exclusivos De Sony Estaría así Para el 2022 Febrero Horizonte Marzo Gran Turismo 7 Abril God of War Mayo Forspock Septiembre Tokyo Ghostwire Octubre Eso no me lo esperaba Octubre Street Fighter 6 Noviembre De la bar Y me Diciembre Se los Otubre Street Fighter 6 Me lo dijo El fantamita De mi desván Street Fighter 6 En octubre Esto es como Como el de Como el de Loca Academia De Policía ¿No? ¿Vosotros acordáis De ese maravilloso Personaje De loca Academia De Policía ¿Cuál Va a ser El exclusivo De octubre De la Play Puede ser Puede ser No haría yo Mucho caso Pero oye Puede ser Una cosa Una cosa Tremenda What the fuck Tan adelantado Está Igual no sale En junio Antes no creo En junio Va a ser un año Muy tocho Para los Estas cosas Me hacen gracia Perdona Hace un año Muy tocho Para los usuarios De Playstation Es verdad Muy tocho Siguiente Street Fighter 6 No será Pero ¿Quién ha hablado De Street Fighter 6? Street Fighter 6 No será exclusivo Hay que ir actualizando La base de data Pero que no se demore Su lanzamiento En PC Quiero darle A los dos Del tirón Bien ¿Por qué decir Varios Street Fighter 6? Eso mismo Me pregunto yo Y rumores De que salga El año que viene Yo no he visto nada Pero solamente Creo que el 5 Aún tendrá Versión en PS5 Con todo el contenido Incluido Joder Otra vez Lo van a revender Otro videojuego Va a haber revendido En la Playstation 5 Quieren mucho Por lo que veo Le da como Una especial satisfacción No lo entiendo Tiene una foto Del perfil de Sega Sí Ha sido bastante lamentable Vamos a ver Por favor No hagamos chistes Horizon Forbidden West Detalla su sistema De progreso En habilidades Armas y armaduras Podemos desbloquear Muchas más habilidades Efectivamente Primera habilidad Comerme Todos los aros De cebolla Luego Todas las papas Fritas Con la mayonesa Y la 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 Desbloqueo Los mafluris Luego Desbloqueo La Fantana Y naranja La Coca-Cola Mmm Que rico Que más voy a desbloquear Ahora Ahora una Hamburguesa De pollo Y ahora Voy a desbloquear La hamburguesa Gourmet La que vale 10 euros La verdad Es que hay que ser Muy espabilado Para ir Al Burger King Para comprarte Una hamburguesa Que tiene El mismo precio Que la Hamburguesa Del Vips Mi enhorabuena Ganador Mi enhorabuena Son geniales Muchas gracias Haz Razur O Ratur Muchas gracias Haz Ratur Por la suscripción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La cesta de segunda mano Para recuperar algo De los 80 euros Van a ocupar Medio game Pues sí A ver chicos Ya sabéis El plan El plan Nos compramos El Horizon Por 80 napos Ya sabéis Nos lo pasamos En el fin de semana Y el lunes Lo devolvemos A la game Y así a lo mejor Con suerte Nos dan 60 napos ¿Alguna pregunta? Bueno Quizás 50 Pero bueno Ya está Por 30 euros Hemos pagado Un fin de semana Un juego El Game Pass Es una puta mierda Eso de alquilar Juegos No me gusta Pero eso de gastarme 30 euros Por el alquiler De un fin de semana Yo sí soy un ganador Hombre Claro que sí Era un ganador Y también gilipollas Pero bueno Pero ganador Seguro que era ganador Enhorabuena Mi enhorabuena 17 comentarios Vamos No les dan ni 40 Dice Panzer Dientes de Morsa Ya No me lo esperaba O sea Que quieren Que quieren que se desbloquee Del árbol de habilidades La skin De los Dientes de Morsa Para Aloy Oye Que no es mala idea Me parece bien Me parece bien Que pongan un menú radial También para las potes Y trampas Y la jugabilidad Te aseguro Que mejorará bastante De verdad Oye Gracias Sirnoctis Lucis Al final No me enteré Si le han dejado Su cara Como aparece En la imagen Del principio O se le han transformado A la que aparece En la imagen Estática Del final Del artículo La cara La cara es la misma Que mostraron Al principio El de arriba Es artwork Por eso es más estilizado Y no parece Nick Abocado Que pesáis Que pesaos Que pesaos con la cara Por cierto Falta en charca Pobrecito Están todavía con lo de los charcos Del Spiderman Pero sé que era cierto Sé que tuvo Un downgrade Del Spiderman Que fue espectacular Que pesaos Con la cara Bueno Y la que os espera Pipero Que sepáis Que en el horizon Lo único A lo que le voy a estar Prestando atención Es a como botan Los mofletes De Aloy Eso es así Dificultad ultrajada Del equipamiento Era un espectro Vital Convirtiendo El juego En un pseudo RPG Espero mejor En ese apartado Solo siete semanas De esperar Y descubrirlo De primera mano El nuevo referente De los mundos Abiertos De nueva generación Bien Sí, sí Te estoy chequeando Te estoy chequeando Muy perdedor Muy perdedor Me gusta Pero por favor Dejen de capar Los juegos A nivel 50 o 60 Coño Pinta muy bien Me gusta Que tenga Tantas ramas Eso hará Que lo rejuegue Jo, macho De verdad Luceid 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 Para la moto Luceid Que lo va a rejugar Varias veces Lo rejugaré Varias veces Gracias A las ramas De mejora Sí, Luceid Sí Tú vas a rejugar Varias veces Algún videojuego En tu vida Sí Bueno Pero que se puede Elegir más fácilmente La arma Gran comentario Si quiere ver a Zed Cómo recita un poema A ver Qué preciosidad Y tenemos al agente Zed Que ha venido a informarnos un poco Del nuevo programa de policía A moverlo Qué bonito Es una maravilla Gracias Muchas gracias Ay, lo siento Soy muy emocional Muy sensible Y ese trozo de las orejas Me ha dejado Esta polvo Les he traído mi propio La verdad es que No puedo poner mucho Del este en el directo Pero es absolutamente genial ¿Cómo se llama? Zan ¿No? Se llama Es una genialidad Como dicen aquí en el chat Eso eran películas La verdad es que sí La verdad es que sí Zed 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 ¿Era el nombre Zed? Zed Es un poema Zingín juega el futbolín Y Xochó dice que no Arar juega el billar Y rompe el tapete Por no mirar ¿Pero qué dice ese hombre? Bueno ¡No lo he escrito yo! Es un grande Es un grande Zed Es un grande Zed Es un poema Maravilloso Es un poema Maravilloso Se llama por aquí Y a ver Es que es lo que tienen que poner Los Los Waltrapas estos Los Los meredecillas de los Piperos Everwine Lo nuevo de Rare Habría reiniciado su desarrollo Según Un filtrador El estudio de Microsoft Habría decidido Reiniciar por completo Su nueva obra Debido A que era Un A que era Debido a que era Aquí ya se le ha olvidado la mentira Entonces ha dicho Me voy a comer Que ya he terminado la noticia Luego se me ocurrirá la mentira Pero no Jomío Te has quedado a media Ha subido la noticia Y no te has acordado De poner la mentira Su nueva obra Debido A que era Ahora no se me ocurre Bueno ya me lo inventaré después Muchas gracias Lanas8 Muchísimas gracias Por los 14 meses Otra vez más Viendo a los Piperos llorar Por todos lados Bien Puta Sony Puta Sony Exactamente Puta Sony En la oración La termina el lector Efectivamente No se fue a comer Se cagó en la silla Natural Obsidian Lanzaría Project Missouri En 2022 Ok Vamos a ver los mensajes Este juego no hemos visto Absolutamente nada Mostraron un trailer Pero tampoco es que Me convenciera Así que no veo interés Ni deseo en esto Tómense su tiempo Para mostrar el juego Que se tomen el tiempo Que haga falta Visto que tampoco Algo que caste Poderosamente Mi atención Ya podrían ir A lo básico Y ponerse con un banjo Estilo clásico Un banjo kazooi Y si quieren meterle En modo multijogado Que sea a través De un party game Al estilo de minijuegos Desbloqueables Como en toy Claro Es verdad Muy buena idea Bienvenido a los 90 Hay que darles tiempo Si hacía una maravilla Un juego tipo diablo Lo podría petar muy fuerte Según sus palabras El desarrollo Era un auténtico desastre Pues ahora Con el reinicio Va para largo Bueno Un mazo Se marcaron Anunciando en 2019 Y casi en 2022 No saben Ni por dónde tirar Con el desarrollo El juego Este tenía Buena pena O que está No hagan denitado Pasta Malamadre Rale Debería Con mucho Mucho Pero que Mucho cuidado Malamadre Que cuando está A micro Solo le interesa En su IP Y ya la está Repartiendo por ella Otra Compañía Malamadre Y micro Ya tiene Su nueva Rare Es decir Beceda Bueno Esto es uno de los comentarios Más random Que yo recuerdo Que tiene que ver Rare con Beceda Absolutamente Nada Y luego Que tengan mucho Mucho cuidado Rare ¿Por qué? Por el mega Excitazo Del Sea of Thieves ¿Qué quieres Malamadre? Malamadre Díselo tú Malamadre Díselo Hacerle caso Malamadre Seguimos por aquí Es un personaje Delecenable De una película Delecenable Española Como todas las películas Españolas En los últimos 30 años Tengo las sensaciones No sé muy bien Qué hacer con Rare No Sea verdad Ahí la ha dado Ahí la hemos dado Ahí llevan razón ¿Qué dice Malevolgia? Por favor Por favor No Por favor No Pero ¿Por qué lo hacen? O sea ¿Por qué lo hacen? Los de generación Xbox Es que no lo entiendo ¿Por qué lo hacen? Los bots De Halo Infinite Crean Equipos Desnivelados ¿Tiene algún sentido La frase? Los bots De Halo Infinite Crean Equipos Será Equipos Desnivelados Los bots Que aparecen En el multijuego De Halo Infinite Vuelve A estar En boca De todo Al crear Equipos Desequilibrados Y desnivelados ¿Qué tenéis ahora Que decir Sobre Halo Infinite? De verdad ¿Váis a seguir Mucho más tiempo así Generación Xbox ¿Qué queréis? ¿Que no tener Ningún lector Para final de año? Fijaos que queda poco ¿Qué pone en la noticia? Esto es Generación Xbox Halo Infinite Sin duda Uno de los juegos Del año El problema actual Es totalmente diferente ¿Cuál? Los cométicos ¿No? Ya que lo que ocurre Es que estos bots Crean equipos Desnivelados Los bots Un nuevo Quebrador de cabeza El problema Radica En algunas partidas Donde aparecen bots Para rellenar Los huecos En los equipos Hasta que entre Algún jugador Me parece Una muy buena idea Una gran solución Claro Sin embargo Cuando entran Nuevo miembro humano A jugar Los bots No desaparecen Ni abandonan Ni abandonan La partida Sino que Siguen Formando Equipo Con ello Hay escuadra De cinco o seis Miembros Cuatro Humanos Y dos bots Cuando lo normal Es que sean Solo cuatro Humanos ¿Qué? 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 Yo no sé esto No lo sé No lo entiendo No sé a lo que están jugando exactamente No lo entiendo De este modo Se crea un desnivel importante Este problema Se da solo en las partidas rápidas y causales Ya que en las clasificatorias no se hace uso de bots Yo tampoco lo he visto eso nunca en una partida Estáis todos diciéndolo Es mentira Eso no pasa nunca Solo aparecen los nombres Eso es mentira ¿Pero qué dice? Que entra y sale el bot al momento Yo tampoco Y lo he jugado horas y horas Mentira Cochina ¿Qué cojones dicen? Dice Turtle Wisdom Yo lo he comprobado hoy Y es Fake Pero esto Entonces Si esto es un fake Esto es mentira Como todos vosotros ¿Por qué esta gente hace esta noticia? Luego dice Además esto crea diferentes panoramas Para cada tipo de partida En Asesino Por ejemplo Puede ser beneficioso Tener un equipo rimal Con más integrantes Donde los bots No tienen un ratio bueno de baja Y encadenar dobles muertes De manera rápida Sin embargo En otros Como en Stronghold Es casi imposible Obtener la victoria Ya que seis miembros Siempre ocuparán más terreno Que cuatro Esto es mentira Todo Es que yo alucino A lo infinito Ya está disponible Bla 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 ¿Quién ha escrito este artículo? Este tío J.G. Basols Pero cómo pueden inventarse Estas cosas Con tanta impunidad Generación Xbox Pero por qué Pone ahí Estas noticias Pues es que es mentira Tal vez se agarran Porque al final Salen los bots En el resumen De la partida Y si fuese cierto Los bots Que salen para rellenar Son manquísimos Otro vídeo Hasta que la gente Se dé cuenta ¿No? Si es que Es cierto Y acá es mentira Todo eso ¿No? Si ya He tocado partida De un jugador Con tres bots Pero nunca que haya Cinco o seis Vaya mentira Que los funen No, no Pero es que se hacen Llamar generación Xbox Que es evidentemente Lo más grave de todo Que Yo me quedo flipando Con esta gente Hasta qué punto Van a llegar Hasta qué momento Van a llegar Sí, el enemigo en casa Están todo el rato así Con el cachondeo este No comprendo yo mucho Esta actitud Ellos sabrán Yo lo flipo Yo lo flipo Por cierto Quiero ver una cosa Porque me han dado ganas Muchas gracias Señora Tomo Muchas gracias Señora Tomo Por los Veintisiete meses Veintisiete meses En la mañana Dice Por una canción del elfo Cambiando el elfo Por Hongorona Hombre Hombre Vamos para allá Dí que sí Vamos para allá Dí que sí, hombre Vosotros lo pedís Yo os lo pongo Señora Tomo Vamos para allá Mira Dí que sí Es verdad Y si el Mickey Es un elfo No lo habéis parado A pensar El Kirby El Kirby El Mickey Mickey Mau Creo que es un elfo También Creo No sé Vosotros lo que pensaréis Creo que sí Bueno Es que tenía ganas De ponerlo A ver que videojuego Creéis que voy a poner Ya sabéis que es de la Switch Me han dado ganas Me han dado ganas De ver otra vez Un momento del trailer ¿Vale? Qué bonito Esto tiene que estar chulo Va a ser Desde luego El Kirby Más ambicioso Es como si fuese De las sofás Ahí Ya lo edificio Que lo ha cubierto La planta Ay, qué bonito Esto es como el principio Del Link's Awakening ¿Cómo será este? Es casi un sillillo Más saludado Un hijo Me gusta mucho Chao Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y me voy a ver 2022 Fue un gran anuncio No sé Me ha dado por mirarlo Fue un gran anuncio Este va a estar muy bien Es el Kirby Más ambicioso Que ha habido jamás Ya sabéis Que el Kirby Que ha aparecido En la Nintendo Switch Es el Kirby Más vendido de todos Dice Ibérico Chasel Chasel El Hongorona Te ha hecho otro vídeo Creo que se está enamorando de ti Pero sale su voz Es que Si no sale su voz No No me gusta esa actitud Yo lo que quiero es que salga Su atorreciopelada voz Chasel Voy a por ti Que sea algo así Pero No No sale su voz Creo Entonces Que le den por culo O sea Miki Miki De verdad Ya te ha dado complejo Miki De verdad Ya te ha dado complejo Que no sale tu voz No te ha complejo Hombre Muchísimas gracias Arlan 360 live Muchísimas gracias De corazón Por esa pedazo de raid Qué tío Dice mi hermano Hachi Raiz De Arlan Raiz De Arlan Poneros mi abrazo Y voy a poneros Al canal de Arlan Arlan Tiene un canal aquí Bueno También hace directo Como Como estáis podiendo Ustedes comprobar Aquí Arlan Oh Si conchis Típico Cumpleaños Sorpresa De Juanma ¿Cuál es el mejor SSD De Playstation 5? Bueno Aquí está el canal De Arlan Tiene 43.000 Suscriptores Está haciendo ahí Su vídeo En 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 Twitch Bueno Recuerdo cuando vino A mi casa Arlan Que conocí a mi hermano Hachi Que vino con su chica Con su Con su pareja Gente muy buena Muy simpática Y Me parece que ya Tenía en el canal Me parece que ya Tenía en el canal Pero bueno Al final Pues como se suele decir ¿No? Perseverancia Dice Sí, 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 sí Ha estado hablando de eso En su directo Ah, fenómeno Pues Mucha perseverancia Porque siempre se empieza Pues ya sabéis vosotros ¿No? Con muy poquitos Suscriptores Y eso puede un poquillo Echar para atrás Pero bueno El muchacho Ha estado haciendo vídeos Todos los días Trabajando mucho Y al final Pues mira Pues está muy muy bien Muy bien Y luego los directos Pues Pues muy bien Es que Como que Doy por hecho No sé si se dedica Enteramente a esto Bueno Tendrá su trabajo Y luego tendrá esto O lo que sea Pero muy bien Me parece muy bien Adiós Arlan360 Dame tu prime Igual a hot tab Me parece bien Tiene una gran habitación ¿No? Una habitación de hasta Sí, sí Tiene ahí como máquina arcade El gachón Para dar envidia Pero bueno Muchísimas gracias Arlan Muchas gracias Por la raid Dice mi hermano Curra de informático Y encima lleva el canal De YouTube Y el de Twitch Pues bueno Entonces Todo el día Ahí Rodeado de Ordenadores De videoconsolas De cables Los cables Como odio a los cables Enredándose Por todas partes Maldita sea Socorro Bubba Y una de las mayores tragedias De Star Wars Te gustaron juegos Como Ico, Raimo, Journey Entonces tendrías que descubrir Scarf ¿Para qué? Para presumir de algo Los piperos Que luego nunca Nunca Van a jugar Ni nunca Van a pagar Ni comprar La trilogía de Tomb Raider Llega gratis a Epic Elden Ring Será la combinación De lo que se ha hecho Con los Dark Souls No sé si habrá algún artículo Medianamente interesante Detrás del juego El director de Indie De Playstation Devela su juego Independiente Favorito de 2021 En Play Hombre Hombre Yoshida Hombre Dime cuáles son Tus videojuegos favoritos Este está bien Vamos a ver Vamos a ver Por dónde nos sale ¿Sasel ha visto esto? Vamos a ver ¿Qué me va a poner aquí? De Meditation Ahora Que no Que no Que no Que no Que Sakurai Ahora dice Lo de Meditation Que el videojuego Que más le ha sorprendido Es el Inscription Que no 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 Que el Sakurai El Inscription Que no Hombre Que no No mancillas Y el nombre De Sakurai Dejadla en paz Hombre Meditation Dejadla en paz Mi hermano Hachi Está en directo Efectivamente Hachi Barrabaja Fénix En trobo Con Uber Y aquí está El bueno De Sony De Sony Y nada más De Playstation Al menos A ver A ver Cuáles son Sus favoritos En esta ocasión El director Habla exclusivamente De los indies Para Play 4 Y Play 5 Por lo que Podéis sacar Algunas joyas De la lista Que tenéis a continuación Sin embargo Cabe destacar Que dicha selección Cuenta tantos títulos Lanzados en 2021 Como juegos Que aunque se han estrenado Antes en abril Tu paso En Playstation A lo largo del año Sin más dilación Estos son los indies Favoritos De Yoshida ¿Hay más? Vale Ender Lilies Kikoria Colorful Tale El del perro Doki Doki Literature Club Plus Puzzle and Play Fizz Hades Kena Song in the Smoke Jet Death's Door Solar Ash Y Among Us Vamos No ha dicho Sus favoritos Simplemente Lo que ha puesto Una lista De los que más Se han jugado Para la Play Hombre Mi enhorabuena Yoshida Mi enhorabuena No sé La próxima vez Ok Ok Yoshida Ok Mi enhorabuena Tampoco Dicen por aquí Mi hermano Hachi Sigue haciendo directo En Trovo Pues sí Y de hecho Sabéis lo que os digo Que pongáis su enlace Porque yo Estoy Medio muerto En estos momentos De cansancio Así que Lo siento mucho Voy a terminar Antes del directo Perdonan Por esto Pero Pasaros por el Por el directo De mi hermano Hachi Que está en directo Hachi Barra baja Fénix Lo estáis poniendo Ahí en el chat Y que Que esté bien Muy bien Mi hermano Y un abrazo Por supuesto Muy grande A todos Y que os quedéis Con mi hermano El resto de la noche Que le vais a hacer Un gran favor Que Que le va muy bien La cosa en Trovo Y que Trovo Le paga por Por horas de visión De la gente Por horas de visionado De la gente La suma de la hora De visionado De todos vosotros Es otra plataforma Trovo Tiene otras maneras De hacer Esas mediciones Es curioso Muchas gracias Elena Feliz año a todos Por si no nos vemos mañana Feliz año Que paséis muchas felices Fiestas Y que yo estoy muy feliz El 2021 En mi canal Ha estado muy bien El 2021 En Twitch Ha sido glorioso Ha sido maravilloso Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Por hacerme tan feliz En el 2021 Con Twitch Sobre todo ahí Centrándonos en Twitch Muchísimas gracias Por ser tan cariñosos Conmigo Por darme tantísimos mimos Y por ser tan buenos Por ser tan buenísimos Conmigo O habéis portado Conmigo de maravilla Me habéis Me habéis O eso Me habéis tratado Como a un príncipe Así que de verdad Que muchísimas gracias Gracias por este 2021 En Twitch Muchísimas gracias de corazón Y nada Os paso con mi hermano Hachi Pasad otra vez ahí El enlace De mi hermano Hachi Hachi Barra baja Fénix En trovo Un beso muy grande a todos Que estáis muy bien Y que paséis Una feliz noche vieja Y un feliz 2022 Entrada Hasta luego A todos Muy buenas noches Muy buenas noches Que descanséis Buenas noches a todos Tú Y Estaría Fim Gracias.